Fue procesado con prisión en la noche de este pasado martes el almacenero de 51 años de edad que contrataba a chicas menores de edad para trabajar en su comercio y luego les pagaba por sexo. El hombre está alojado en cárcel departamental de Artigas. La persona fue procesada por 7 delitos previstos en el artículo 4 de la ley 17.8.15 que dice retribución o promesas de retribución a personas menores de edad para la ejecución de actos sexuales o eróticos de cualquier tipo en concurrencia en régimen de reiteración real en calidad de autor. Para las menores no dispuso nada. La maniobra consistía en las contratadas para trabajar en el almacén de él. Les pagaba entre 150 y 200 pesos por día. Después de unos días de estar trabajando, les ofrecía dinero para mantener relaciones sexuales. El hombre sacaba fotos y filmaba las relaciones sexuales que mantenía. Después de dos o tres veces o cuatro de mantener relaciones retribuidas a las menores, cuando no querían más, los amenazaban con divulgar o dar conocimiento de lo que hacían. Desde Artigas con imágenes de Leandro Ricciardi, este fue un informe de Sergio Martínez, Artigas TV para Subrayado.